Un 28 de marzo de 1977. Ya sabía que debían decir así. No, pues ya hay un loco para arriba. 28 de marzo de 1987. O sea, en donde se cumplimos 35 años. Nosotros estamos en el norte. Y no le acabo de respetar. Vamos a terminar. Vamos a ponerse en plástico. La música va a tener que irse así. No, 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 no. En esta ocasión aquí estamos, Nueva Abril. Estamos en la ciudad de Puebla. La quinceañera. Nosotros vamos a trabajar. También el amigo José Luis Aguilar, la batería. Víctor Montaño, de la cordión. Papá de Juan Luis Montaño, está adentro. Estamos todos desvelados. Nosotros vamos a contar la aventura que pasamos para llegar acá. A mí les dirás nada. Gracias. 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 La familia tirana. Es un blog de youtube que tenemos, mi esposa y yo el día a día es un saludo para la familia tirana. No quiero que yo se lo tome y usted ahí con ellos. No, no, yo lo tomo. No hay problema. Que tal amigos, somos compas de la banda. MÁS. Un saludo bien especial a toda la familia, a tirana especialmente a mi compare. Un abrazo hasta vejicar y ¡Arrelarlas! Ánimo. Muchas gracias, suerte, éxito. Gracias. Que le vaya muy bien. Nos vemos. Fuerte mucho. muchas gracias nos tocó alternar con la banda match que es la banda machos pero no se pusieron creo que se pusieron manda más por problemas de d algo así de las compañías que no quieren que trabajar con manda machos o no ya sé creo que andan donde machos anda macho y banda machos de trabajar aquí en la ciudad de puebla donde quinceñera de lisbeth así se llama mi esposa al líder entonces de una de la quinceñera no se me olvidó el nombre porque es que te dan el nombre de la persona que cumple años de las personas que casan y determinan los nombres de veces están complicados pero se nos olvidaba todo el carro todo decía lisbeth está fácil aquí en en puebla es un hospital nos paramos a al 8 el lugar favorito de mi compa pancho poderoso eso es como no haces nada como un niño cuando llega a la pista del sol o cuando existía la torre de juguetes un niño llegaba y se volvió a loco a para decir que como a pancho poderoso es un mar de chévere lo que fue encontrado ahí aquí estamos con compa francisco de ciudad de bolscoico y nos acompañamos el día de hoy y ahí están platicando víctor y juan carlos que juan carlos fue el chofer de esta ocasión para transportarnos a pueblo bueno les cuento que la ciudad de méxico la semana pasada se nos quedaron todos los instrumentos dos acordeones el bajo cesto y bajo todo con valor aproximado de unos el año 10 13 14 como 14 mil dólares se nos quedan en el aeropuerto entonces no nos quieran regresar las cosas y estuvimos elegando un buen rato se quedó una semana estacionados en el aeropuerto de la ciudad de méxico pero afortunadamente los pudimos rescatar nos encontramos una buena samaritana de viva aerobús aunque esto no lo crea y pudimos rescatar los instrumentos de los tiranos del norte que parecía que víctor me iba a quedar endeudado con víctor buenos unos unos 20 años porque te va a dar 500 dólares por año pero te voy a pagar bueno pero te voy a pagar lo que cuentan no intereses y que lo hubiera vendido yo un error que tuvimos ahí pero para llegar al concierto monterrey y que si éste alcanzamos a llegar por cierto también no les he puesto lo de monterrey tú mandaste vídeos de monterrey el tropico creo que lo que está pasando pero no sé si me lo mando parados o costados y ahorita los voy a regresar porque si es parado no se puede no se mira también va y pues ahorita vamos a allá al aeropuerto en la ciudad de méxico a esperar o si a los traileros del norte que nos prestar los instrumentos para poder trabajar en monterrey y este ya todo el estado con el que se comportan muy amables muy amable toda la gente de monterrey y pues ahora estuvo tarde que será que alternamos con mando march los mando macho sentando macho pero está el cantante original que es el ortega pepe morfín que fue el que lo suplió cuando salió y más al lado muy padre con las fotos con ellos en facebook y ponemos al aeropuerto para irnos a casita el día de mañana estar temprano de comer un menudo un menú un menudo al pasarle de pollo es de aquí la piel al puerco y eso es lo puerco es lo mixto yo para que probaras algo diferente yo trato de que prueben las carnitas de ahora qué tal es tuyo se trata de llevarlas a lugares experiencia por tengo 35 años más unos 30 años recorriendo todo méxico todos estos sonidos y tengo mis lugarcillos de llegar que ya sé que está rico y así ya no le ramos pero claro que te promocos diferentes lugares no no puede llegar y cerquita de un baño exactamente claro porque luego luego de atacar la la nombriz en el aeropuerto como mi compa con Liz había andado en el baño ahorita no no lo vamos a filmar que salga del baño porque está muy tarde sirve porque mi pecho no es bodega para andar guardando todo lo que hizo pues ahorita vamos al aeropuerto para seguir con las aventuras de tiranos familia tirana saludos 1 2 de la mañana familia tirana y en vez de andar buscando tacos o algo diferente siempre venimos a la casa de a pesar de ser las 2 de la mañana son dos sucursales que están abiertas estas casas de toño no más existen en la ciudad de méxico la persona que empezó todo este imperio de restaurantes solamente están aquí en la ciudad de méxico hay aproximadamente unos 40 restaurantes de casa de toño ahora te voy a preguntar el dato exacto a ver si me lo dan pero miren por ejemplo todo lo que hay y los precios baratísimos completamente baratos hay muchísima muchísima comida este postre que se dice el plan de la abuela es un tropeo es otra cosa y moletes quesadillas de chicharrón de requesón de seso agua frescos todo es completamente cuantas casas de toño aquí en la ciudad de méxico más de 50 más de 50 en la parte de méxico más solamente aquí solamente aquí esta es la primera sucursal 60 casas de toño y la que llamamos vino está ahí por este por esta yo estaba calculando que había como 30 60 20 40 40 y ahí solamente son dos que cierran de los 24 hasta el momento esta es la única ah esta la única las demás que son son la rosa y las de la rosa ah muy bien te dije los datos miren todos todo lo que venden hacer el acercamiento el pozole entonces les había comentado la vez pasada que el pozole es uno de mis platillos menos favoritos tengo otras platillos que son los menos favoritos el pozole el pozole las tostadas aunque son de carne y la lenteja esos tres son platillos que no son mis favoritos y aquí pido pozole y lo pido de pollo porque el sabor que tiene es increíble llegaron las aguas una fresca 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 y vamos a disfrutar esta comida también otra cosa aparte de lo económico es rapidísimo y si se dan cuenta son las dos de la mañana y toda la gente que hay miren es muy tradicional venir a la casa y pues comimos creo que no filma el cochito si filma el cochito no filma el cochito verdad la pizza tampoco no en la mañana comimos pizza en el aeropuerto de la ciudad de México en el diario de México y luego comimos en un lugar que se llama el cochinito el cochinito el cochinito se llama que esta en la salida de Puebla y el cochinito el cochinito o no? el cochinito los cochinitos son los de la los cochinitos de chalco los cochinitos no y aparte son los que son los del el cochinito son los de la roja los tres cochinitos el choro va a sacar los cochinitos los cochinitos ahhh los cochinitos los cochinitos me ganó me ganó me ganó me ganó ya llegaron de volada que les dije al señor yo 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 un 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 h un 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 lechuga, ni nada, ni cebolla así bichis y este guacamole guacamole dos quesadillas de chicharrones es una una sin quesillo es clavilla y la otra esta es mi quesadilla de chicharro lechuga vamos a comer este tienes que probarlo tomonos vamos a a la sala de bordar esta vez nos tocó estar desde muy temprano en el aeropuerto nosotros volamos a las 8.55, Víctor hasta las 11 nosotros en Italia va a California él a la paz va a California pero sur y pues mi esposa este fin de semana que fue una quinceñera como les había contado y ahí va a subir los videos se fue y me tiró la maleta prestada y como ya el viejo con puras cosas bien sencillas siempre traigo el pantalón puesto de... de tiranos no me traigo botas y el saco y la camisa que me voy a poner y dije llévatela yo me quedé sin mochila como todo un caballero yo me traje esta bolsa de la suburbia donde traigo aquí mi ropa para dejarle a mi esposa mi maleta para que fuera ella más cómoda a su viaje a Chihuahua a la quinceñera de su... que se dedicaba pues aquí vamos ya a la sala de bordar entonces falta una hora y media para empezar a... a bordar y pues vamos a... a esperar otro reto más tenemos aquí desde las 3 de la mañana nuestro vuelo va a ser las 8.55 5.000 pero pues así es este así es eso saludos familia Tirana y con este veinte un atardecer un anochecer más bien estamos a punto de llegar a regresar ¿qué piensas de esta gira? eh... corta cansada y... y... por alguna razón que desconozco me caen los huevos las azapatas de volantes las azapatas de volantes ¿qué piensas de esta gira Chon? esta canción ah... bien cabrón estoy cansada en esta me duele como se me puede decir pero me duele bien cabrón me estás concentrado estas horas sentado y... me siento cansado me merezco un bote muy bien pensado ya vamos a llegar a Meicali si Dios quiere faltan... escabos veinticinco minutos voy a descansar saludos a todos un saludo 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 parlay un saludo un saludo